En el video de hoy, Pancracio, Perman y yo nos meteremos en bases secretas de youtubers En Minecraft Y sep, así como escuchaste, bases secretas Ya que nos meteremos dentro de diferentes bases de youtubers Los cuales, digamos, no serán tan fáciles como suenan Ya que tendremos que pasar por diferentes retos en cada una de las bases Como pueden ser pinchos, parkour de escaleras, encontrar el camino correcto Y mucho, pero mucho más Pero para así tendrás que quedarte hasta el final del video y descubrirlo Al igual que dejar tu like y suscribirte, pero por fin, suscríbete Y ahora sí, comencemos con el video Entonces, amigos, ¿están preparados para que iniciemos esta épica aventura de meternos dentro de nuestros cuerpos? ¿Si están preparados o no, hermanos? No, 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 ¿cómo? Yo no me quiero meter dentro de mi cuerpo porque me da miedo Pancracio, escuche, miren, venga, venga, venga por acá afuera, hermanos Tenemos que meternos dentro del cuerpo de cada... ¿Qué le está pasando, amigo? Le está dando un ataque ¿Qué le pasa? Bueno, tenemos que meternos dentro del cuerpo de cada uno de nosotros Pero, ay, esos dos de ahí, esas tortolitas de ahí, hermano Como los voy a soñar, Silvia y Elena Pero mira, acá tenemos al Permon, al Bancra y a mí A la Leila, a la Leila, a la Leila, a la linda ¿Y qué pasa, querido? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a meter por un edificio? Me va a pasar la boca Mira Me va a pasar la boca Tranquila, tranquila, nena Eso explica después Pero mira, ahí tenemos al Permon Que, de hecho, su cara se ve toda extraña Amigo, tengo la cara muy extraña ¿Qué me pasa? Amigo, así se ve hermosa Está mejor, está mejor que la que tiene La carita del Permon se ve bien precisa Ahora, la cara del Pancra Yo creo que no tiene barba Eso tiene pelusa Amigo, se ve toda grisosa Y ahora tenemos a Mique Ay, hermano, me veo guapo, sexy La loca se ve horrible Parece como un diente todo extraño Ahora tenemos ahí a nuestro compito Al Silvio, hermano ¿Cómo selecciona? Y ahí tenemos a Linda Que, Linda, pues Es linda No, no pasa más Bueno, pues buenas, amigos Ahora sí vamos a iniciar con esta aventura Y es tan fácil como que presionamos Este botoncito aquí que dice Red ¡No, presiones! ¡No, presiones! No, presiones! Tranquilo, tranquilo, nena Tenemos que presionar ¿Por qué estás aquí? ¡Que no! Porque no, mira atrás ¡Oh, desgraciado! A ver si vamos a presionar ¡La madre, madre! Ya lo viste Yo sí sabía que tu corazón era malvado Tu corazón es malvado ¡Hermano, ve, ve, ve! ¡No tengo corazón! Solo tengo clavos Aquí se ve mejor tu cara ¡Oye, sí, sí! ¡Pincha! ¡Mira, mira, mira! ¡Se fue herida la cara! ¡Pincha! A ver, y si va ¡Ah, la madre! Ok, si baja Oye, amigo, tienes pensamientos muy picudos No se podría decir ¡Pinco, son filosos, son horribles! ¡Pinco, cuidado! ¡Pinco, cuidado! ¡Pinco, cuidado! ¿Pinco, cuidado? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta dónde? ¡Hasta la escalerita de aquí, la veis? ¡Hasta la escalera! Ok, allá vamos con cuidado Oye, ¿para qué se te cuida de ir? No, ¿cómo que si no quieres decir? ¡Puede pichazos, de hecho! Me voy por la derecha ¡No, ya voy por la derecha! 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 ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¡Eso es un desgraciado, hermano! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! Te voy a acusar con tu mamá ¡Muchas gracias! ¡Bueno, no, no! ¡Perdoso! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 Dice, agarra la pala Hay que agarrar la pala Y ponerse a laburar ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Yo no trabajo! ¡Panquehacho! ¡Vinimos aquí también a trabajar! ¿Y esto qué es el cuerpo de perro? ¡Eso no puede estar en mi interior! ¡Amigo! ¿Cómo que no debe estar en tu interior? ¡Tú tienes que laburar! En el interior solo puede haber camas, chavales ¿Por qué eres flojo o qué, campeona? ¡Mira, mira! ¡Una entrada! ¡Ok, cruza, cruza, cruza! ¡Mira, mira! ¡Yo me cruzo para acá, para la izquierda, Pancracio! ¡Ahí! ¿Por qué me pegas, por qué me pegas, mi amor? ¡Ten mucho cuidado, por favor, Pancracio! ¡Ahora, para acá, la izquierda! ¡Pique! ¿Cómo que vamos a... ¡Hermano! ¿Y esto no te duele? ¡Pero en la casa lo que estamos haciendo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no, que vas! ¡Y esto será de los oídos! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡¿Cómo que será de los oídos?! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! ¡Ah, calabó, calabó! ¡Oh, eh! ¡Eh! ¿Es una trampa? ¿Es una trampa? ¡Oye, chicos! ¡Dejar de romperme el interior! ¡E, hermano! ¡No, no, no! ¡Es una parte de tu cerebro! Es una parte importante de tu cuerpo, ¿verdad, por lo que veo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora, con mucho cuidado! ¿Es para qué? ¿Para qué? ¿Para qué repite? ¡Ya casi, ya casi! ¡Ay, madre! ¿Qué? ¿Para qué señor? Te doy un besito de aliento, de buena suerte ¡Ay, muchas veces te lo agradezco! ¡Entonces, déjame! ¡Ahora sí le metes! ¡Mira! ¡Aaah! Agarramos el tubo, papi, y... ¡Ay, amigo! ¡Es mucha cera! ¡Pero todavía no! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Es para acá! ¿Pero cuánta cera tenías en tu oído? ¿Qué creéis? ¿Que esto es fácil? ¡Amigo! ¡Esto está tapado! ¡Esto está tapado! ¡De gracia! ¿Y aquí cómo vamos a cruzar? ¡Si está todo esto tapado! ¡Mira! ¡No se puede pasar! ¡Pues cómo ha hecho Pancracio! ¡Muy fácil! ¡Ala! ¡Ajá! ¡Es muy delgado! ¡A ver, déjame le cruces así! ¡Aaah! ¡Ahora sí, Pancracio! ¡Primero las damas! ¡Y guácala! ¡Voy a tirar la cera! ¡No, no, no! ¡Hay que guardarla! ¡Porque la puedo vender! ¡Y de si vendo cera de perma! ¡No! ¡Hacimos velas con esa cera, hermano! ¡Ay, sí, qué hice! ¡Primero las tostadas todos los días, Pancracio! ¡Primero las damas! ¡Exacto! ¡Con permiso! ¡What up! ¡Me queridos! ¡A mi super parkour ultra mega difícil de la vida! ¡Espero que sube! ¡Es la última prueba! ¡Es por acá! ¡Ah! ¡Me estoy muriendo! ¡No! ¡Pinchito, pinchito! ¡Me pica, pica! ¡Amigo! ¡Me va a dar alguna enfermedad! ¡Me agarraba los pichos! ¡Con mucho cuidado! ¿Cómo, hermano? Si se pone que eres un pantalón, tampoco te muero. ¡Empújame, empújame! ¡Empújame, salta, salta! ¡1, 2, 3! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Yo te ayudo! ¡Mira! ¡Es para el otro lado! ¡Ah, no! ¡Era para el otro lado! ¡Era por aquí, por aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es un parkour mega difícil! ¡No, no, no! ¡Esto no es difícil, Pacrecio! ¡Mira! ¡El Dani es un pro! ¡Mira! ¡Es que! ¡Se me cruzó! ¡Se me cruzó el camino! ¡Lo voy a agarrar palazos! ¡Lo voy a agarrar palazos! ¿Por qué pusiste eso, Manu? ¿Acaso quieres que te cruzca? ¡Por la dificultad está muy fácil, amigo! ¿Qué haces? ¡Fácil tu mamá! ¡Ah! ¡Me la hago para acá! ¡Ahora sí! ¡Adiós! ¡Cruz! ¡Ay, sí! ¡Pobre abuelito! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Cruz! 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 ¡Esto nunca lo dijiste, Manu! ¡Adiós, tonto! ¡Exacto! ¡Hay que verlo cruzó la cera! ¡What the fuck! Amigo, ¿qué es esto? ¡Esto se ve extraño! ¡Ay, lo voy a cruzar! ¡Esto huele! 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 ¡Dios mis zapatos! ¡Esto huele! Me olía como a, como a bestia Yo pensé que eran sus, sus sombritos aquí Sus sombritos ahí guapos de granjero por dachones Esto es un lavedito chavales ¡Es un lavedito! ¿Quién yo? ¡Y izquierda no! ¡Para acá! Yo estaré guiándolos No sabes del camino ¿Verdad? Pero bueno, acabo de encontrar un botón Pero antes de presionarlo, ¿hay otra cosa? No, no hay nada ¿No hay nada? ¿Estás seguro? ¡Segurísimo! Ok, lo presiono el botón y no, no pasa ¡Eh! ¡Está sonando algo! ¿Te has oído? Se abrió la puerta Se abrió la puerta Verbon, eres invencible Aquí había algo hermano Pero que esto se ha abierto ahora Con lo que ha pulsado el perro Pero como, como Zoom, oh what up Como que perro Amigos, Zoom parkour de escaleras Arriba está cayendo lava Al parkour Que el infierno Si se ha abierto algo Y estábamos en las piernas Y ahora está cayendo un liquidito rojo No me ven Papá eres tú, ¿dónde estás, jefecito? A ver, papá, quiero escuchar tu voz Háblame, háblame al oído Que te sigo, te sigo Escucha tu vocecito, por favor, papá Con mucho cuidado Pero Yo a ti no te he empujado Pero por qué Había, por qué nos tuvo el desgraciado Con cuidado Ay, esta hierra es para acá Ok, esto va a ser complicado No, pues es su cuerpo, es su cuerpo Él decide, hermano Recuerda, Pirmón Exacto, yo decido qué hacer Exacto, ahora es para acá Esto va a ser muy complicado Otra vez Salta para acá, salta para acá Dice que salta para este Para esta escalera de acá Es de no el par Por aquí Hay dos caminos Hay dos caminos ¿Es en serio? Sí Exacto Bueno, por ahí hay un agujero Pero no sé qué hay A ver, pero Entonces por este lado ¿Quién sabe? Desgraciado A ver, si literalmente no tienes impresión Así, pero si Mira Por acá A ver, es que Creo que sí es por aquí ¿Será que sí pueden ustedes? Yo creo que sí Es que estas escaleras están viejas Están graciosos Se rompen Que no Que están nuevas Yo las compré hace poco No, no, no No, no, no No, no, no Es que si también no saltas También está complicado Ve, ya lo crucé yo Que sí, salto Lo que pasa es que esto me trolea No, saltas hermano Es que tienes que ver ¿Para qué lado? Es para este lado Desaparezco Como mi papá No, papá Ok, pero bueno Ahora con mucho cuidado Tenemos que estar por este lado Vamos a poder Vamos a poder Ahí está Adiós Nos vemos Nos vemos chico No puedo subir No No me está nerfeando ¿Para qué es esto? ¿Qué tiene que ver con Que sea complicado hermano? Mira, literalmente Esto está súper facilísimo Nada más es un camino Súper extraño Mira, es Es un camino ya, ¿no? Hola ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué escucho nada? Estoy muriendo Hermano, Nilsa ¿Cómo te vas a morir? Hermano, si tú eres impensible Ah, sí, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí Ya estás acá Con mucho cuidado Hermano, ahora sí Y me inventaron Hermano, me inventaron Eres un desgraciado Lo borré, lo borré Eres un desgraciado Eres un desgraciado Ahora es con mucho cuidado Ay, eres un imbécil Eres un imbécil Hermano, ¿por qué me acabas de esto? No, no, no Ahora sí No, que muy gallito Avanza, avanza, avanza No, no, no Avanza, avanza Qué bueno, qué bueno, qué bueno Siga avanzando Siga avanzando, papi No, cállese, cállese Señora, cállese Ahora es para Espera, que hay que intentar algo Oh, pancracio Pancracio, pancracio Esto lo acabo de descubrir Mira Uy, uy, uy Pancracio Para acá Pero, pero No, eso no está ¿Por qué me lo quitaste? Eso no es trampa, hermano Eso no es trampa Eso es desgraciado Ahora es por acá Pero, pero Mira por acá ¿Cómo se hace? No puedo cruzar No puedo cruzar aquí adelante Me estás empujando Me estás empujando Tengo miedo, tengo miedo Es por acá, hermano Es por acá Tengo miedo, amigo Es por aquí ¿Por aquí? No ¿Qué? No Lo acabo de cruzar, hermano Vente por acá Se acabó Hermano, se va a morir, verdad Hola ¿Se murió? Ah, qué lástima Ah, qué tristeza Amigos, sí será Todo, bueno, chicos Vamos a la siguiente cosa Venga, venga, venga Por acá Y, amigos Ahora sí ha llegado El poderoso Dale, yo todo el que Miren el camino Eso es ahí, Dani Así que crece, 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 chicos Yo los ayudo Porque, hermano Ahora yo soy el que los va a guiar Ahora yo soy el que guía su camino Tienes que entrar con mucho cuidado Tienen que adivinar cuál es el camino correcto Es ahí O es este lavabo de acá O es en la parte de abajo también, chicos Pueden hacerlo Pero para que quede mejor Me desaparezco Así que, amigos Tienen que intentarlo ustedes ¿Cuál es el camino correcto? Por aquí, por aquí, por aquí ¿Están seguros que por ahí es el camino correcto? ¿O será por otro lado? Uy, uy, uy No puedo respirar No, sí, tienen respiradero Tienen respiradero Pero con mucho cuidado, hermano O si no Van a llegar a morirse Amigo, tienen que buscar Oh, ¿es un respiradero o no es la? ¿Será que sí morimos? ¿Será que sí? ¿Qué? ¡A huevos! ¡Aquí vamos! Baje, 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 baje ¿Cómo se van a besar? Esta parte de aquí va a ser algo complicada Al mismo tiempo, algo fácil Así que, amiéntense Y van a entrar a una biblioteca A ver, debajo de la biblioteca A ver, debajo de la biblioteca Ahora, por favor Pónganse a jugar Pónganse a jugar, hermanos Para que tienen que encontrar ¿Cuál es el camino correcto? ¡No, así es, no! Amigo, así es Si se dan de gracia Así no, hermano Tienen que venirse por acá Amigo, soy yo ¡DANY! ¡Aquí viene a Dani! ¿Qué pasó, hermano? Un Dani nos está guiando Y le estamos haciendo cosquillas ¡Yo soy eso! ¡Y serán impéciles! ¡Ese soy yo! ¡Aquí viene a Dani! ¡Ahora ese no se llama Dani! ¡Ahora se llama Soy S! ¡Ay, no me lo creo! ¡Ey! ¡Un espejo! ¡Exacto! Tienen que adivinar Cuál es el correcto, hermano Miren arriba y abajo ¿Qué está pasando? ¿Se puede romper? Pues, a ver Yo diría que sí Pero Inténtalo si quieres A ver, a ver, perfecto El de naranja está aquí La naranja está aquí Ok, ok, ok ¿Qué cae? ¿Eh, se ha escuchado? ¡Un cheto! ¿Lo han hecho bien? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Okey, otro cheto! ¿Están seguros que fue? Yo digo que falta uno, ¿eh? ¡Falta uno! ¡Falta, falta, falta! ¡Este! ¡Falta de la lunita! ¡Este aquí! ¡Acomoda! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Falta el otro! ¡Y por último! ¡Este aquí! ¡Ah! ¿Están seguros que fue ese el último? ¿O les faltó algo? ¿Les faltaba algo? ¿Seguros? ¿Os acaban de abrir la puerta de acá Que no acaban de ver, hermano? Acá se les acaba de abrir otra puerta Y tienen que bajar con mucho cuidado Así que ¡Ayos! ¡Ayos amigos! Tienen que hacerlo con mucho cuidado ¡Se fue Dani! ¡Se fue! ¡Se fue, soy ese! ¡Se fue, soy ese! ¡Vamos con, soy Dani! ¡Amigo! ¡Soy yo el que los está hallando! ¡Por favor, bájense! ¡Tengan las escaleras de gracia! ¡Bajen las escaleras, hermano! ¡Tienen que bajar estas escaleras con mucho cuidado! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡No manches! ¡Ahí está! Acaban de llegar a la mejor parte de todas, hermano ¡Tienen que... Estoy una mina de Dani ¡Exacto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hay una tela de araña aquí! ¡Hay que romperla! ¡Hermano, aparte de... ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? Aparte de esta tela de araña ¡Tienen que cruzar con mucho, pero mucho cuidado! ¡No! ¡No te emociones! ¡No te emociones, por favor! ¡Soy ese! ¡Ay, no! Bueno, tienen que cruzar con mucho cuidado esto, hermano Con mucho cuidado Y llegar hasta la cuerda de acá arriba Así que aquí los espero, ¿eh? Con mucho cuidado lo pueden hacer ¡Yo puedo! ¡Yo! ¡Ya, viste! ¡No hace tanto daño! ¡No hace tanto daño, hermano! ¡Ay, yo quitando las piedras! ¡No, no, no! ¿Te quieres llevar a la piedra? ¡No! ¡El piedoso se va a llevar a la piedra! ¡No me lo puedo creer! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí está! ¡Ahora sube, sube, sube! ¡Sube la cuerita, sube la cuerita! ¡Ah, la cuerita! ¡Exacto! ¡Pero déjame! Ok, tienen que subir la cuerita ¡No es que soy ese nos está guiando! ¡A la madre! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh! ¡Ahora yo soy normal! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Chicos, chicos! ¡Ahora yo soy normal! ¡Miren, ven! ¡Miren, ven! ¡Miren, ven! ¡Miren, ven! ¡Ahora soy normal! ¡Te tengo un chismecito enorme! ¡A ver, cuál es el chismecito de ti! ¡Y soy ese que es tu hermano ¡Nos estaba guiando a través de un laberinto! ¡Y le hacíamos cosquillas! ¡Y sí! ¡Y el soy ese sigue vivo! ¡Y lo! En los que, perdón ¡A ver, pues miren! ¡Ahora sí hemos llegado a la parte de Silio! Y tenemos que usar todo un parkour ¡Medio más o menos intenso! ¡Ahora es para pinchudo! ¡No! ¡Oh, miren! ¡Ay, ay! ¡Oye, por qué la cuerita tiene como que... Como que tiene pero... No sé Huele raro, mi amor Huele extra... ¿Cómo? ¡Eh, eh! Huele extraño, güey Huele como... Huele como papi ¡Ah! ¿Por qué bacasa? ¡Va a meter a la piedra! ¡El palito piedroso! ¡Miren, tenemos que cruzar con mucho! ¡Ay, hay que llegar con el soy ese! ¡No va! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué bacasito? ¡Me rompí las patas! ¡No, pues por toda tu mano! ¿Por a...? ¿Es por aquí? ¿O por dónde es? ¿Por qué me disparas? ¡Ja! ¡Por desgraciado! ¡Ah! ¡Ole desgraciado! A ver si lo puedes intentar, a ver si lo puedes intentar así... ¡Ay! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Ey! ¡Me están estimando! ¡Para acá, para acá! ¡Para...! ¡Para...! ¡Ya no piedras! ¡Cara mí, vamos a ir para arriba! ¿Y ahora cómo se cruza todo esto? ¡Oh! ¡O sea, sí, sí, sí! Pero tenemos que encontrar la manera más... ¡Oh, desgraciado! ¡Ahí está escaleras! ¡Hijo de tu madre! ¡Las escaleras son de colorcitos tematizados! ¡Qué bonito está él! ¡Está muy bueno! Pues, amigo, ese copo de... ¿Por qué me acabo de cagar? Ese copo de cima, hermano, tiene que estar todo así, bien bonito. Tiene que estar en arcoiris, ¿no? ¡Exacto! ¡Oh, mira, mira! Tenemos que saltar del verde al rosa y del rosa al blanco, hermano. Son globos, de hecho, por lo que veo. Son globos, son globos. Si lo veis bien, son unos globos. Ahora, tenemos que saltar para acá, para acá, y ahora tenemos que saltar al globo verde. Luego, es el globo rosa de acá, mancara, pero... ¿De seguro? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí es el globo rosa. Yo creo que es el otro globo, el blanco. ¡Ahora sí, yo voy, hermanos! ¡Con mucho cuidado! ¿Quién puso este de aquí? A mí... ¡Ah, la madre! ¡Un globos! ¡Pero, pero, ¿por qué lo pones? A mí no puedes jugar. No tienes nada idea. Literalmente estamos en el cuerpo de Silio y te pones a lastimar su santuario, hermano. Ahora, con mucho cuidado nos subimos. Pues sí, es que está bien difícil. Está asqueroso. ¡Eres un cabrón, Evo! ¡Hola, cabrón! ¡No te vas a hacer! Yo pensé que me estaban pegando los que he cruzado, pero son ustedes. Una desgraciada, ¿ah, para acá? ¿Y luego, para dónde es? Ah, para allá enfrente. ¡Ahí! ¡Rosita, pal, rosita! ¡Ey, de roja! ¡Ey, de roja! ¡Ey, de roja, desgraciado! ¡Pero, bolita rata! ¡Ay! ¡Voy a tirar, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! Nos cruzamos al rojo, nos cruzamos al blanco, ahora al rojo. ¡No me lo creo! ¡Perro desgraciado! ¡Perro desgraciado! ¡Sí, yo no cruzo tú tampoco! ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no? ¡No, amigo! Tengo que realizar todo esto. Ok, yo acabo de cruzar y soy desgraciado. ¡Me damos a subir! ¡Se puede dejar! ¡Muente, deja, me voy a tirar! ¡De una, de una, de una! ¡Perro, bájate! ¡De una no se puede! ¡No se puede! ¿Oh, sí? ¿Cómo llega tan rápido? ¡Pero, ¿por qué? ¡Eres una rata! ¡Eres una rata, maldita de gracia! ¡Amigos, ¿cómo se puede tomar en piedras? ¡Perro, perro, tramposo! ¡Yo qué, pero si no estoy aquí abajo! ¡Ey, por qué me lanzan a mí! ¡No, yo no estaba aventando nada! ¡Yo no estaba aventando! ¡Debo un distrán, distrán, distrán! ¡Más gracio! ¡Maldita sea, rata inmunda! ¡Me voy a llamar a las pensiones para que te lleven a las residencias! ¡Amigos, que ya lo metan al asequil! ¡Que lo metan con las señoras ahí! ¡Ahora para acá, a la izquierda! ¡Amigos, que lo duerman! ¡Chas, que lo duerman a hacer! ¡Deja de aventar en piedras! ¡Más gracio! ¡Como chico! ¡Pero tienes que cruzar tu hermano! ¡Te he escuchado! ¡Cruzale, Perro! ¡Venga, vale! ¡Yo confío en vosotros, ¿eh, chavales? ¡Uy, espérate! ¡Uy, yo dice que al final el pincho es más gracio! ¡A la madre! ¡Hay que tener mucho cuidado, eh! ¡Ya, hasta Freezer! ¡A la madre, la madre, la madre! ¡¿Qué es esto que está conseguido?! ¡A la madre, ¡ja! ¡Qué es esto que está conseguido?! ¡Ay, bueno, pues acabamos de empezar! ¡Oye, qué fácil, eh! ¡Gané! ¡Y espérate pa' un precio! ¿Sabe lo que significa esto? ¿Qué? Estoy embarazada. Pues, amigos, ahora sí, sí, viene la final, que es el cuerpo de... ¡No, manches! Es el de la manta. ¡Qué linda! ¡Tiene todo lleno de lava! ¡No lo sé, pero me está quemando! ¡Adiós, me voy a morir! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, esto está alquiendo! ¡Esto está demasiado! ¡Es poder de la amistad! 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 ¡Es poder de la amistad, hermano! ¡Es poder de la amistad! ¡No puedo creer, hermano! ¡Dejen de empujarte, por favor! ¡Esto hay que arduo! ¡Voy a conocer a San Pedro! ¡Y decir, what the f... ¡Es otro camino! ¡Ahí veo el laberito de lava! ¡Ya me está mareando! ¡Es a la derecha! ¡Hola, sí, cruzadores! ¡Hola, sí, caras! ¡Hola, paciencia! ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¡Hola, buenas! ¡Ay, no! ¡No me lo puedo creer! Hermano, ¿es otro parkour? ¡Es que irnos! ¡Ay, quiero, pero! ¡Eso es ese! ¡Eso es otro parkour! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Eso es otro parkour! ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Támalo, poli! ¡Támalo, poli! ¡Támalo, poli! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Ay, eres una rata! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Por favor, se sean bien, amigos! ¡Se puede ser bien! ¡Se puede ser bien! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ahí está! ¡Ah, yo lo puedo... ¡Ah, ja, ja! ¡Amigo, no! ¡Se tira un roso salvo tiempo! ¡Qué tonto se paró! ¡Y me morí yo también! ¡Ahora sí se puede, se puede! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pero! ¡Me busqué a mí, tú es una piedra! ¿Para qué se confío? ¡Yo confío, yo confío, yo confío, hermanito! ¡Yo confío! A ver, crucen uno por uno por uno porque nos están empujando ¡Yo primero! ¿Uno por uno? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, blanquito, dale, blanquito! ¡Cúrzalo! ¡Cúrzalo! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡No! ¡Me quemo! Adiós ¿Y por qué andas una piedra? ¡Qué gracioso! ¡Literamente estaba parado aquí! ¡Me tío, es una piedrecida gratis! Ok ¡Yo confío, yo confío, yo confío, yo confío! Esto es caliente, estoy demasiado hot Ok, puedo cruzar Aunque me esté quemando Aunque se esté quemando ¡No! ¡No, hermano! ¡El fuego! ¡El fuego me va a dar! ¡Ajá! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Suscríbete al canal!